El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar, o sea que nos toca practicar mucho el perdón porque de verdad que son dos extremos fuertes, ¿no? Son dos extremos fuertes, el odiar y el amar, pero van como bastante juntos, porque alguien dice, hay un solo paso del odio al amor, o del amor al odio. Pero hay una canción vallenata ya viejita que dice, yo la perdono, pero no olvido cómo olvidar lo que me ha pasado. Pero eso no es perdonar. Eso no es perdonar porque se supone que perdonar es recordar, no te vas a borrar el cassette tampoco, pero recordar sin rencor, sin odio. Sin dolor, así es. No olvidar, porque no hay que... Es imposible olvidar. No hay que caer en las mismas. Ahora, hay muchos episodios y le pasan a muchas personas de casos, por ejemplo, de infidelidades. Eso, para nos toca un tema que yo sé que no le gusta mucho a Karina, pero bueno. No, pero qué bien. Ese más que todo es el motivo del rencor de muchas parejas, ¿cierto? Sí, claro. Y ese tipo de heridas son difíciles de sanar porque casi siempre que hay una discusión, ¡Ah, pero tú te acuerdas de fulanita! Aquella que vivía para allá. Te la echan en cara. La fecha y todo. La fecha y... Pero ¿sabes qué pasa? Y cómo iba vestida ese día. Tú puedes, tú puedes, no es que tenga condición, pero tú puedes perdonar. Se te hace más fácil perdonar cuando tú ves que la persona está arrepentida. Claro, sí. Pero si la persona no está arrepentida y sigue en su posición, es un poquito más difícil de perdonar. O que se fue de la boca. O darle una oportunidad. Aunque en ese tema de las infidelidades, las amigas le dicen a las amigas, eres una boba, lo perdonaste, ahora lo vas a seguir haciendo. ¿Y tú sabes lo que le dicen los amigos? Hombre, quédate así. ¿Para qué te vas a reconciliar con tu esposa? Sigue esa vida de soltera, eres nuestro héroe. Aprovecha. Vívela. 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 Vamos a vivir una vida ya de compromiso. Sí, porque yo no te niego que uno cuando está soltero, uno, mejor dicho, está larín darán, sin horario, sin destino, sin tanto... Sin complique. Sin tanto complique. Pero al mismo tiempo, lo que pasa es que, y esto pasa más con la mujer que con los hombres, pero también pasa con los hombres. Hay cierta presión social de ya encontrar tu media naranja cuando llegas a cierta edad. ¡Suscríbete!